¿Qué es la econdoscopía? La econdoscopía es un estudio que une dos estudios, en cierta manera, que es la endoscópica y la ecográfica. Eso hoy en día nos permite dar diagnósticos y tratamientos, es decir, que también es terapéutica de muchas patologías, principalmente de la viabilidad del páncreas, también patologías del hígado e intervencionismo, o sea, soluciones de patologías complejas de esa área. No solamente estudia eso, sino también estudia masas mediastinales, punciones, biopsias de áreas que anteriormente eran complicadas para acceder a punzar o aumentan los riesgos con otras técnicas. Hoy en día esta técnica en sí deja atrás algunos tratamientos quirúrgicos que eran o por vía laparoscópica o por vía a cielo abierto. Y esto nos permite una mejoría más reciente, más a corto plazo del paciente. Y bueno, nada, está avanzando cada día más en terapéuticas ecoendoscópicas. ¿Qué es la econdoscopía? La econdoscopía viene desarrollada hace varios años, ya, sí, en el 2000, 2000 y algo, digamos, es donde empezaron a desarrollarse fuertemente y hoy por hoy se ha desarrollado aún más al punto de que ya la econdoscopía deja de ser solamente diagnóstica y de punción, sino que ya es intervencionista, que quiere decir que empezamos a hacer tratamientos de ciertas patologías, que puedan ayudar en ciertos pacientes específicamente a resolver las patologías que estoy hablando. Por ejemplo, un tumor de vía biliar no se podía acceder por otros métodos. Hoy por hoy es de gran ayuda la econdoscopía. Con respecto a la aparatología, hoy contamos en la provincia de Misiones, hace un par de meses, con este equipo, ¿sí?, en la cual lo estamos desarrollando hace un par de meses. Si bien mi formación fue ya en el 2013, en esta formación, en lo que es la econdoscopía recién ahora pudimos lograr tenerla. Ningún procedimiento, así sea una endoscopía, está exente de riesgo, ¿sí? La econdoscopía tiene muy bajo riesgo, ¿sí?, de complicaciones. Aumentan los riesgos cuando hacemos terapéuticas, ¿sí? A ver, estamos hablando de complicaciones menor al 10%, ¿sí? Menor al 10%, o sea que cada 100 pacientes, menos del 10% pueden acarrear complicaciones. Y eso depende del caso en particular, ¿sí? Pero hoy por hoy es una técnica segura, ¿sí?, que se está desarrollando a nivel mundial, ¿sí?, cada vez más, ¿sí? Y eso hace que nosotros no nos quedemos atrás, ¿sí? Somos los primeros que tenemos este equipo acá en la provincia de Misiones. Si bien esto ya está desarrollado en otras provincias, como ser Mendoza, San Juan, Santa Fe, Buenos Aires y otras provincias, inclusive La Pampa, porque prácticamente nos conocemos casi todos los que hacemos este tipo de intervención, por así llamarlo, ¿sí?, por así llamarlo, lo venimos desarrollando cada vez más, ¿sí? Generalmente la econdoscopía se hace mediante derivaciones de otros especialistas, ¿sí?, o por el mismo gastroenterólogo que entiende de la patología que requiera de este procedimiento, ¿sí? Hoy por hoy los que más derivan son médicos oncólogos, ¿sí?, gastroenterólogos y cirujanos generales, ¿sí? Principalmente son ellos. Hablamos de eficiencia y eficacia, en sí el procedimiento es altamente eficiente y eficaz. No todas las patologías damos sensibilidad o especificidad, que es, por decir, una definición muy médica. Pero, ¿qué quiere decir eso?, de que nos acercamos mucho al diagnóstico o nos acercamos mucho al tratamiento terapéutico. El desarrollo es como cualquier tipo de endoscopía, ¿sí?, es un paciente en donde tiene que estar preparado, ¿sí?, dependiendo de qué área estudiemos, también podemos estudiar parte del recto y el ano, por ende tiene que tomar laxantes. Con respecto a la parte del tracto digestivo superior, el paciente tiene que estar en ayunas, ¿sí?, tiene que tener una valoración, como cualquier endoscopía previa, ¿sí?, con una valoración cardiológica, un laboratorio, y en ciertos casos también una valoración anestésica, ¿sí? Es un procedimiento que puede durar media hora, como puede durar hora y media. Eso va a depender de qué tipo de procedimientos hacemos, si es solo diagnóstico o si no también es terapéutico, y depende del caso.